Hola Luis, buenas tardes a todos, gracias por venir, pues yo lo que os voy a tratar de exponer en la plática es sobre el conjunto de la nube, el crowd computing como lo conocen en términos inglés. Bueno, pues mi nombre es Enrique Delgado de Cayego, yo soy ingresado de la Universidad Tecnológica de Puebla, como requisito indispensable yo hice mi estadía en la compañía T-Systems, ubicada en Parque Finza, entonces yo estuve envolvido en un proyecto de computador muy interesante, en la construcción de la nube híbrida, que te vamos a ver los términos de cómo se ha constituido. Bueno, la charla se llama Cloud Computing, el nuevo modelo de cómputo distribuido. Bueno, antes de comenzar con esa pregunta inicial, ¿alguien ha escuchado sobre el cómputo en la nube híbrida? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien. Como ya se habrán dado cuenta, o inconscientemente o conscientemente, nosotros hemos hecho uso del cómputo en nuestra vida. Quiero pensar que a lo mejor aquí hay muchos de los informáticos, sistemas, o cualquier otra que hay que ayudar a ver técnicas relacionadas con el cómputo, a la informática. Entonces, bueno, ¿qué es el cómputo? Yo considero la definición del Cloud Computing una definición muy ambigua, pero mi definición, tratar de explicar qué es lo que es, es mi definición. El Cloud Computing es un paradigma de la computación, es decir, servicios excesibles mediante una conexión interna en la integrados de responder a las reflexiones en cualquier momento, en cualquier lugar. Entonces, hay diferentes terminantes, pero para mí eso es lo más aceptable. Al final de dar cuenta, lo que tratamos de hacer en el computador nudo es hacer el uso de un servicio mediante cualquier compañía, para que la podamos disfrutar con o sin conexión a internet. Algunos de los ejemplos de esa conexión son, por ejemplo, si alguien ha usado el editor de textos de Google, pues si le quitas la conexión no se quita su página, simplemente si le da un refresco, se puede, bueno, no se sincroniza. Pero bueno, para empezar a ver cómo es la arquitectura de la nube, podríamos partir de dos cosas muy básicas, la estructura física como la lógica. Es decir, la arquitectura para poder construir una infraestructura de un cómputo en la nube, necesitamos un hardware y un software. Ahorita yo les voy a explicar más adelante qué significa, bueno, un par de esos sistemas o software que sea operativo para la nube. Especialmente nosotros estuvimos trabajando con una plataforma open source que es, bueno, está, Bingware es un uso privativo y Ecolipus tiene sus dos versiones, privativo y de uso open source. Entonces, la arquitectura para la construcción básica de una nube, pues son estas dos, el uso del hardware y la parte lógica, que es el software. Entonces, bueno, qué características debe tener una nube para que nosotros podamos considerar a una, a dicho servicio o cómputo en la nube. Pues veamos, son cuatro principales. Los principales que cualquiera de estos requisitos se puede considerar como cómputo en la nube. La primera es autoescalabilidad. Es decir, bueno, es la primera, que sea autoescalable, es decir, nuestro servicio o nuestro, bueno, sí, nuestro servicio tiene que ser autoescalable, es decir, que no requiera de limitaciones o por parte del proveedor o quien esté proveyendo esa infraestructura o servicio. La segunda es que sea escalable, perdón, este, auto, que no necesitamos ni dependamos necesariamente del contacto de un supervisor o proveedor para que podamos, por ejemplo, es decir, si yo tengo una cuenta en Dropbox y mi Dropbox es de 50 GB, tengo una tasa mensual de renta, es decir, yo pago por dicho espacio, por tiempo, y al final de cuentas lo que queremos no es el típico soporte técnico que tengo que llamar para poder aumentar mi espacio o que se cayó mi servidor. Tiene que ser de una manera muy gestionada, autogestionable por uno mismo. Otra característica de la tercera es que sea un multiusual, es decir, cualquier, así si volvemos al ejemplo de Dropbox, que nosotros con una cuenta podemos conectarnos, por ejemplo, en una red local y dentro del otro lado del mundo también podemos conectarnos con la visual red. Es un ejemplo de Dropbox, podemos usar otros, que no siempre se aplica para para los menos, pero comúnmente se tiene que sí. La otra es la que uno tenga, bueno, que pueda ser accesible en cualquier parte del mundo, sin restricciones, es una característica también de computadora nube, exceptuando algunos problemas políticos en algunos de los países, como ha sido el bloqueo de ciertos servicios de cloud en Egipto o en algún otro país que tengan que ver con conflictos políticos. Pero bueno, esas son las cuatro características. Hay, bueno, día a día se han sacado nuevos modelos de tipos de nube. Nosotros tenemos tres principales, que es la pública, la privada y la híbrida. Entonces vamos a ver la nube pública. ¿Y de qué trata la nube pública? Bueno, la nube pública, volviendo al tema de Dropbox, pues es una... la nube pública se entiende como algo accesible a todo el mundo, a todas personas, sin restricción. En cuanto a este ejemplo de Dropbox, se me hace uno de los más simples y sin tanta complicación. Es decir, yo empresa Dropbox o Microsoft Azure, cualquiera de las compañías que pueda ofrecer un servicio, pueda tener o pueda brindar un servicio sin algún tipo de restricción. La mayoría tienen a ser así, no siempre. Hay algunas empresas que te limitan lo que tienen que tener ciertos criterios, los requisitos para poder hacer uso de ese servicio. En este caso, la... bueno, la resumienda de Sintesis de Nueva Pública es una nube o un sistema de hardware y software que es accesible por todos. No tiene una limitación, una... un requisito indispensable. El otro tipo de nube es la privada. Esta tiende... Quisiera tomar el ejemplo de la empresa donde yo estuve en que existen, porque nosotros en la empresa hicimos una nube híbrida, pero sin embargo tenemos la parte privada, es decir, la parte que no es pública, pero que podemos acceder solo a ciertos usuarios, a ciertos recursos o cierta información. Hay ciertas desventajas que ahorita vamos a ver en la generalización de la nube privada. Las nubes privadas pueden hacer uso corporativo, privativo, es decir, que no son públicas y normalmente estas nubes forman una información delicada o simplemente cuando la empresa no quiere que su información salga. Normalmente también esas nubes privadas las podemos ver en los bancos, es decir, si ustedes han entrado a un centro de datos de un banco, casi casi tienen los centros de datos entrejados para ser cárceles, es decir, la información es tan delicada que no puede ser accesible por cualquiera. Entonces, es un tipo de nube privada, por ejemplo, desde el centro de datos de los bancos, o donde la información simplemente no puede salir. Y bueno, esta es la nube híbrida. ¿Qué es una nube híbrida? Pues el conjunto de esas dos, la nube pública, tanto de la privada, haciendo uso de... tiendes a tener algo que se llama las APIs, unas nubes públicas, en la que yo, nube privada, puedo interactuar sacando datos de la nube pública para mi uso o el conjunto de estas dos. Es decir, la nube híbrida se da cuando yo interactúo con ambas. Bueno, hay tres también pilares que soportan el cloud computing, la construcción básica de la nube. Yo voy a mencionar tres primeros, pero hay más. Son tres. La infraestructura como servicio, o infraestructura service, la plataforma como servicio, y el software como servicio. Este es un diagrama generalizado para que... Ahorita vamos a ver cada uno de estos componentes, como el modelo, que conforma la construcción de la nube. El primero es... bueno, la infraestructura como servicio puede tenderse como la parte física, es decir, servidores, todo lo que te haga con lo físico. Como si estuviera construyendo un ordenador o un servidor para ofrecer algún tipo de servicio, como un hosteo web, o etcétera. Entonces, aquí tienen unas ciertas compañías, que es Amazon, Raspate, o Grid, Terremark. Esas empresas, principalmente Amazon, son las principales proveedoras de la infraestructura como servicio. También está Microsoft Azure y otras compañías como Google, Raspate, ya lo tenemos. Pero principalmente esas también en el hardware, es decir, o no sé cuándo, la infraestructura limpia. Y cuando nos referimos a eso, pues ahora nos estamos refiriendo al hardware. El otro componente es la plataforma como servicio. Normalmente esa plataforma se ocupa por desarrolladores para que puedan subir sus aplicaciones y que las puedan correr sin ningún problema. Obviamente esto lo maneja el proveedor del cómputo. Nosotros también manejábamos la plataforma, pero en un nivel más bajo. La infraestructura en la empresa en la que yo sube, pues también era necesario porque nosotros fuimos construyendo la nube. Y el otro es software como servicio. Nosotros hemos consumido software, a lo mejor inconscientemente, como les acabo de comentar, es decir, cuando nosotros abrimos Hotmail y viene un archivo junto, y a lo mejor cuando le damos B en línea, nos despliegan una ventanita con un borno, con parecido, simulado. Es decir, nosotros estamos consumiendo un software que se entiende como algo, un producto de una empresa que ofrece a través de internet. En ese caso, cuando tú abres, por ejemplo, ese archivo, pues nos arroja la ventana para que podamos manipular el texto, editarlo, etc. Ese es un consumo de un servicio a nivel software. Normalmente todas las aplicaciones, bueno, la mayoría de las aplicaciones se pueden tener como software o service, ya que nosotros, o volviendo, retomando el tema o el concepto de cómputo, si nos vamos a dar la definición podemos entender que es un servicio a través de internet. Es decir, por ejemplo, nosotros podemos decir que una página web es un servicio, perdón, nosotros como servicio, no tan específico porque, bueno, podemos hacer uso de sistemas en línea. Como normalmente se entiende en el nombre, ese es el software, tanto. Bueno, aquí hay una lista de, pues, de algunos sistemas que se pueden consumir, no son todos. Bueno, algunas ventajas y desventajas. Como el conjunto de la noven tiene sus ventajas y desventajas, vamos a ver la primera, que es ventajas. Tiene una característica principal, el conjunto de la noven, que es el pago por servicio. Es decir, si lo ponemos en la vida real, un pago por servicio se entiende, por ejemplo, la luz, el agua, la electricidad. Ustedes pagan por lo que usan, ¿no? Por mes. Yo creo que si fuera por mes, puede ser que sea más barato, dependiendo de las tarifas del proveedor. Sin embargo, aquí tiene una similitud tal cual para poder decir a los proveedores que vas a pagar solo lo que usas, es decir, si pagas una vez, si tienes tu servidor una hora, si consumes, no sé. De las tres características que vimos, cualquiera de las tres que consumas, tú vas a recibir, pues, una factura por algo que tú se consumieron. Entonces, es similar el pago por consumo. Otra ventaja es que normalmente estos proveedores tienden a disminuir licencias, tienden a usar el software original, obviamente, y si hay una disminución de la piratería a partir de que se consumen esos servicios. Es decir, yo, usuario, en vez de comprar un Windows, la memoria pirata, el proveedor me lo de original, y entonces es una característica y ventaja de uso del computador en las nubes en empresas. La otra es que, evidentemente, si nosotros nos dedicamos a crear una infraestructura en una empresa, por ejemplo, aquí en la universidad, si ellos crean su nube, o cualquier tipo de nube, pues, ellos, evidentemente, reducen gastos al contratar un proveedor. Es decir, el consumo, se tienen que ver muchas características. Por ejemplo, en un centro de datos no lo podemos tener aquí arrinconado, no puede que sí. Por entonces, tendríamos exposición a seguridad, a ventilación, sobrecalentamiento de los servidores. Son muchas características que se ven, o que se tienen que tomar en cuenta a la hora de establecer un mini centro de datos, o por más grande que sea, se tienen que tomar en cuenta. Entonces, al consumir, pues, nosotros nos evitamos estos tipos de gastos, luz, aire, condicionado, seguridad, accesos. Entonces, por ejemplo, en la empresa, ellos, bueno, tienen la capacidad económica, pero eran miles de dólares al mes, eran como 30 mil, por solo mantener como 6 servidores. Entonces, es una ventaja que considerar, pues, por parte del proveedor, o de quien está interesado en, creo, en los tipos de nube. Bueno, pues, tenemos unas ventajas. Al ser yo usuario de cualquier proveedor de computador en la nube, pues, siempre va a dar una dependencia. Es decir, si mi proveedor en cualquier día se carga o deja de existir, o es que no puede tener acceso a él, pues, no es siempre una dependencia. Yo tenía todas mis fotos, como cualquier archivo. Entonces, siempre se queda una dependencia a la hora de consumir, pues, ese tipo de servicios. Otra de las ventajas, el tipo de red, bueno, que tenga que ver con la red. Probablemente las conexiones no siempre sean buenas, o qué sé yo. Entonces, yo nunca voy a saber qué hay detrás de algo, de ese tipo de infraestructuras, puesto que yo no sé cómo está constituida. Entonces, probablemente puede ser algo mal en, pues, digamos, en ese caso, en la red. Y yo no puedo tener acceso al servicio. A lo mejor a algunos nos ha pasado que se caiga un servicio, y, pues, que hayamos que hacerse nuestro internet, o nuestro, qué sé yo. Entonces, si el proveedor falla, pues, obviamente, a nosotros nos afecta. Otra cosa es la, el manejo de datos sensibles. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, retomando el caso del banco, yo puedo, bueno, yo no puedo más bien almacenar ese tipo de datos muy sensibles en cualquier tipo de servidor, principalmente porque ni siquiera sé dónde están, y tal vez por la fiabilidad del proveedor. Entonces, es un tipo de desventaja por el manejo de, pues, de datos sensibles. La desventaja es también que yo no sé dónde están ubicadas mi información. Probablemente, sí, en algunos servidores, pues, lo que cuando aceptas, normalmente este tipo de, pues, de la política de privacidad, te dice dónde van a, pues, a estar alojados, o dónde resisten tus datos. Y la última, pues, es la, el robo de información o la seguridad que se le tiene a dar a esto. Normalmente, si nuestra infraestructura inicial es mala, realmente, creo que tendría muchos puntos de ataque a considerar, ¿no? Bueno, ¿algún tipo de software en el cómputo de la nube? Bueno, es el siguiente. Son estos tres tipos de, de, de sistemas operativos para las nubes. Está en Coelitos, Bimbo y OpenStack. Se me empujaron un poco más a OpenStack, porque yo estuve elaborando con OpenStack. Y realmente, OpenStack es un sistema operativo de la nube, para crear nubes de cualquier tipo, de código abierto, open source. Es soportado por una gran comunidad. Y un poco de la historia de OpenStack es que fue creado por la NASA y Redspace. Actualmente, este proyecto tiene el sustento de más de 200 empresas, o de las grandes 200 empresas, como es IBM, Cisco, HP, OpenStack, Microsoft, hay muchas, son dos, más de 200 empresas. Este, y algunos de los proveedores de computación en Google, son todos de los. Hay más. Personalmente, yo realicé una interacción con estos, entonces, puedo asegurarles que, esos proveedores son, pues digamos, están en el top de los primeros. Bueno, en la empresa, probamos la mayoría, menos en los de Redspace. Bueno, bueno, esos son algunos de los proveedores. Bueno, usted tiene preguntas. Perdón, decías que tuvieron la diferencia con Redspace. No, con Redspace no. ¿No en ninguna? Solamente fuimos a un evento que fue en México, pero, no era igual de, pues solo fuera, era la exposición de lo que las diferentes empresas, que estaban haciendo. ¿Pero con Redspace? No. ¿Y de las que sí tuvieron una experiencia, tienen cooperaciones en México? Sí, de hecho, hay, entre los clientes que tienen, por ejemplo, D-Systems, codependen entre ellos mismos para los servicios. Por ejemplo, con Google Cloud, bueno, con Google Cloud, nosotros proveemos a diferentes áreas internas, de D-Systems, por ejemplo, para lo que ellos querían, áreas para hacer pruebas, para hacer, cualquier tipo de desarrollo que ellos, pues, estuvieran desarrollando, sin pegarla a la red productiva de D-Systems. Pasó que la red productiva de D-Systems, pues, no tenemos, se llamó el proyecto ambiente de pruebas. Como tal, fue ser una red propia, para que ellos pudieran probar, deshacer y hacer, y no había problema, porque nunca le ibas a pegar a la red. Entonces, nosotros probamos soluciones, estas soluciones, para ver, pues, cuál era la que le convenía. pero a la larga, estoy hablando de hace un año. En este año, pues, se decidió invertir, porque lo que salía, a partir de la notización de cada uno, y de probar, y de ver quién era el mejor proveedor, se decidió que, ellos decidieron, bueno, qué les pueden construir, porque tienen la capacidad económica, para poder construir su propia infraestructura, y de ahí poder soltar esa dependencia, de los proveedores, y poderle, pues, pegar a la propia nube, que nosotros teníamos, en la nube híbrida. Entonces, pues, de ahí, pues, ahí nos agarramos, para poder, pues, lanzar el proyecto de ambiente de pruebas, que fue como se llamó, y crear nuestra propia nube. Gracias. Con tu experiencia, nosotros no somos más que nada, viendo, asumo que Rapps país, y de ahí mismo, así como para, algo más corporativo, supongo. bueno, hablando de, bueno, yo, pues, bueno, más de probamos estos empresas, porque son las que eran desconfiables, Google, por ejemplo, con Rapps país, no tuvieron interacción, porque ellos manejan mucho, lo que es OpenStack, pero en lo que yo me, bueno, en la información que subo a mi alcance, nuestro ambiente fue basado en OpenStack, entonces, como ellos bajan, pero bueno, toda esa infraestructura, y la mayoría, ellos manejan un terminajo que se llama la nube administrada, es decir, que tú puedas solo, sin ayuda de ellos prácticamente, que tú puedes administrar tu nube, entonces, lo que hizo, por eso salió el, el ambiente y la innovación de crear nuestra nube, con OpenStack, puedes tomarlo con una copia de ellos, pero no tanto, eran algo más chiquita, entonces, yo creo que por eso también fue, porque no, íbamos a implementar la misma solución, que ellos tenían, entonces, por eso, parte de, fue, pues lanzar nuestro, o nuestra nube, así, pues prácticamente, a ver qué pasa, entonces, no sé si les responde tu pregunta, se puede considerar como las tres capas, de computar un nube, porque renta a servidor, sobre su aplicación, y es consumida, por, dependiendo del desarrollo, o consumida por los usuarios, entonces, un hoste o un hosting, se puede considerar como, como tal, el problema, por ejemplo, de ellos, si a lo mejor algún desarrollo, todo lo puede usar más, pero, como siempre, ellos funcionan tal cual, si tú vas consumiendo, y, y ves que tu página es pesada, o carga de alimentos pesados, pues el ancho de banda, pues tiende a disminuir, o tiende, tiende a haber sobrecarga, ¿no? Entonces, entonces, pues realmente, o sea, cualquiera de estos, te puede funcionar, no va a depender tanto de ti, de cuánta disponibilidad tengas, sino, cuánto le vas a invertir a, pues digamos, a, cosas, quiero entender que si tu aplicación, es muy consumida, no vas a contar un servicio, pues digamos, robusto, ¿no? Entonces, yo creo que sería, hacer más investigación, en, en el tráfico, o en otro tipo de, de elementos, que te pudieran decir, pues mi página se está consumiendo demasiado, tengo que comentar, pero, generalmente, cualquiera de estos, pues, tienen tasas, por gigabyte, de 0.02, el más barato es Amazon, eso sí, y es de los más consumidos, entonces, puede ser que yo te pueda recomendar, a lo mejor el Amazon es muy consumido, y es el, bueno, es el más proveedor, de cómputo en la nube, que es más consumido, después de ahí, pues, si de Google, y Ashu, Rackspace, también es muy bueno, pero creo que es más caro, si, porque también es un análisis de datos, pues, de las tasas mensuales por gigabyte, y Amazon siempre, siempre ganábamos, entonces, probablemente puedas hacer una investigación, por ahí, para poder determinar, para dónde dirigir tu, tu proyecto, gracias, si, no sé, si, si respondí, pregunta, ¿cómo es que implementaste la seguridad? Bueno, yo como soy practicante, no tenía tanto acceso, pero, la seguridad, en las empresas, T-System, pues, es una empresa, con diferentes tipos de áreas, esa parte no nos tocó a nosotros, digamos, la de famosa otra área, que era la de seguridad, y, 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 nosotros no metimos, bueno, pero, por lo que tengo entendido, pues, metían parvos, creaban subnets, pero, realmente la empresa, bueno, la información, nunca salía a internet, o, afuera, todo era local, pero, yo creo que, eso es una duda de pregunta, eh, realmente no sé cómo funciona, eh, su seguridad de ellos, pero, pues, yo creo que, igual, con las empresas, con sus departamentos de seguridad, redes, y, y, bueno, en ese aspecto, yo no toqué tanto con la seguridad, sí, ya, ya, no, teníamos preguntas, o algo, que, pues, sí, tengo, a ver, me decías que, en este sistema, decidieron crear su propio ánimo, eh, lo hicieron, con hardware, instalado en México, aquí en la planta, este, o, cómo, cómo resolvieron esa parte, y de qué tamaño es, o, con algunas que puede hacer, hablando de cuál, podrías decir, este, cuántas máquinas, qué tipo de conexión, pero lo interesante es, qué me gustaría saber si puedes, levantar una nube con los servicios que hay disponibles en México, si le hicieron tres sistemas, qué características físicas tienen. Sí, bueno, este, principalmente se empezó con, ¿qué sistemas? Eh, bueno, empezando un poco más a través, la, lo que se te hiciste en la parte, en la que yo estudié de innovación, entonces ellos sacan proyectos, en el proyecto que yo estuve con el medio de pruebas, y el medio de pruebas se empezó a construir, con chacharrinas, que estaban prácticamente en la basura, y se empezó a levantar con eso, partiendo de las necesidades que teníamos después, ya en la expansión de nuestros propios, y áreas internas, dijeron, oye, necesito esto, porque no le puedo darle a la red, entonces, decidieron comprar servidores, si no recuerdo, empezaron con cuatro servidores de la basura, después compraron cuatro, que estaban como en 25 milifracción de dólares, o sea, son miles de pesos aquí, por cuatro servidores con características, de 128 GB de RAM, tenían un storage de 300, procesador, un procesador TALTA, Shender, que eran Shenosho, realmente son equipos muy buenos, pero los productos, esos de HP, fueron importados a Estados Unidos, o sea, todo lo compraron directo con HP, entonces, ¿cómo se empezó a levantar la nube? Empezamos con cosas que no sean, bueno, muy recicladas, y ya pasamos después a los nuevos, y para las máquinas, bueno, no sé si me habéis preguntado de las máquinas, la capacidad que podemos, bueno, la capacidad depende, o sea, yo tengo, por ejemplo, tanto de storage, o tanto de RAM, para poder proveer a alguien, entonces, yo tengo que, una de las características también, por ejemplo, el computador, está con el abrochamiento del recurso, normalmente, si tenemos una computadora, tal cual, y a lo mejor estamos, nuestra memoria, indica que ya está llena, realmente no está muy llena, sino, el simple hecho es que, no utiliza toda la memoria, que es tal cual, para asignar procesos, a una aplicación, entonces, lo que hace el computador, pues es, mediante los software, de virtualización, pues es ayudar a optimizar, ese espacio, que nos queda, aparentemente lleno, y este, y poder hacer uso de él, en este caso, por ejemplo, con las máquinas, que teníamos, realmente no las hacíamos a muchas, solo eran cuatro áreas, y de esas cuatro áreas, a lo mejor ellos, nada más querían, dos, tres máquinas, con determinada capacidad, o sea, requisitos, y realmente, no era, no teníamos una sobrecarga de trabajo, porque, podíamos abastecer, en el mejor momento, a las diferentes áreas, en tanto ancho de banda, en tanto, este, tan morir, querían 50 gigas, o 30, en una sola máquina, de RAM, no sé, y tanto de storage, entonces, nosotros decíamos, pues sí, los podemos abastecer, entonces, con esto de la optimización, pues era un poco más fácil, puesto que nosotros, no teníamos una sobrecarga, como si fuera Dropbox, que tiene millones de clientes, y digan, necesito asignarte tanto, o ya no tengo, entonces, por eso las características de autoescalabilidad, es decir, cuando ya no tienes, digamos, servidores, te obliga a consumir más, entonces, ellos tienen la capacidad económica, para poder crecer, en este caso, como era, nosotros éramos, los que proveíamos, a cuatro áreas, pues la sobrecarga, no era tan, pues tan exigida, pero, ellos sí, tienen ese tipo de, y el que tiene más datacenters, pues obviamente, Samus, ¿no? Gracias. ¿En dónde? Yo te quería preguntar, ¿qué tan amigables son con Kiko, como a Luego 3, o las diferentes nubes, digo, no sé cuál es el gasto, pero, por ejemplo, DigitalOcean, es mucho más amigable, supongo que es más cara, en comparación con esto, pero, digo, no sé cómo es la experiencia de desarrollar. Este, bueno, en este caso, yo desarrollé, por ejemplo, pequeños scripts, para automatización, el autoescalamiento, entre otras características, que tenía que restar, no me tocó ver, el desarrollo con ellas, fue, fue más interacción, de cliente-servidor, y cómo funciona el servicio. Pero yo sí desarrollé para OpenStack, pero no para ellos. Entonces, no te puede ser una operación tal cual, ambigable puede ser o no, pero realmente, por ejemplo, OpenStack está basado en el lenguaje Python, y, pues, prácticamente, si alguien le interesaría, pues, tendría que ver la tirada por aprender el lenguaje, toda la novela. Entonces, pues, para el caso del desarrollo, y te cuento lo que yo vi, pues, en OpenStack, pues, sí, no es difícil, y es muy amigable, entre paz, y todo, no es, digo, todo está sobre Python, prácticamente, todo está automatizado, en el entero, se llama Dashboard, y, pues, ahí puedes manejar tus instancias, tus playbooks, y todos los componentes, para poder asignar a alguien una máquina, o, de ese tipo. Pero, con ellos como tal, no vi un contacto de desarrollo, o que me toca desarrollar. Sí, te respondo, por favor. Gracias. De nada. ¿Alguien más? Pues, bueno, entonces, esto sería todo. Este, bueno, con tu mis preguntas, pues, pues, sería todo de mi parte, y, si tienen dudas, pues, aquí vamos a estar un ratito, y, pues, gracias.